Al menos tres personas fallecieron hoy y otras 15 resultaron heridas en el sur de Francia en un atentado reivindicado por el grupo Estado Islámico y cometido por un hombre que fue abatido por las autoridades tras atrincherarse durante varias horas en un supermercado. Nuestro país sufrió un ataque terrorista islamista, declaró hoy el presidente francés Emanuel Macron. El autor de este ataque cometido en varias etapas entre las ciudades de Carcasona y Trevesh, un hombre marroquí actuó solo y era conocido por pequeña delincuencia. El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó rápidamente el atentado a través de su agencia de propaganda. El hombre es un soldado del Estado Islámico que actuó en respuesta al llamamiento a actuar contra naciones miembros de la coalición internacional contra el Estado Islámico en Irak y en Siria, según un comunicado colgado en la red social Telegram. Una fuente cercana a la investigación había dicho poco antes que el autor del atentado estaba siendo vigilado por posible radicalización. Según varias fuentes cercanas a la investigación, el atacante que dijo actuar en nombre del EI perpetró su matanza en un sangriento recorrido que terminó con una toma de rehenes en un gran supermercado. Robó primero un automóvil en Carcasona, matando a un pasajero e hiriendo al conductor, un poco más lejos disparó e hirió levemente a un policía que volvía de correr con otros agentes cerca de un cuartel.